La pequeña Ángela, herida durante la balacera en una romería de la colonia agrícola oriental, se encuentra delicada pero estable. El jefe de servicio de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, León Mendoza, detalló la gravedad de las lesiones que sufrió la menor de un año y cuatro meses. Sino una lesión en el lado derecho del tránsito. Eso se llama una lesión pulmonar, es correcto, del lado derecho. La tarde del martes, la menor fue intervenida en el Hospital Pediátrico de Tacubaya y la madrugada de este miércoles fue sometida a una segunda intervención. Revisión y recolocación de la procedimiento que ella traía, que era una sonda de drenaje pleural. Y lo que se hizo fue mantener y resolver el problema que traía, que es drenar líquido y aire sobre todo, que se encontraba en el tórax del lado derecho. Afortunadamente, el pronóstico de la bebé mejoró. Se puede reportar como delicada pero estable. Sin embargo, la pequeña Ángela deberá de continuar en la zona de urgencias. Tiene que seguir en vigilancia, esperemos que salga del área de urgencias a un lugar donde pueda continuar su tratamiento. Los doctores afirmaron que las siguientes horas son cruciales, pues no está fuera de peligro. No sé qué tiempo lleve, es muy importante la vigilancia de deterioro, que hasta ahorita no se ha dado, pero es muy importante la vigilancia y no podemos decir un tiempo en el cual tenga que estar hospitalizado. En ese momento es estable, no podemos decir, yo siempre les digo fuera de peligro hasta que vuelva a estar en casa. Familiares de la menor aseguraron sentirse aliviados por la mejoría de Ángela. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.